Quiero que este video se lo pongan a todos los pinches priistas, los más fanáticos, porque su pinche líder acaba de pedir disculpas sobre la corrupción de la Casa Blanca. Primero decían esos priistas que eran mentiras, que la Carmen Aristegui era una mentirosa. Ahora el viejo está pidiendo disculpas. Y cree que con eso ya se libró el delito. No, yo reto a esos priistas pendejos, a los manipulados. Bueno, ya no creo que sean manipulados, son iguales que él. Pero la gente del pueblo, que haga lo mismo que Peña Nieto, lo reto. Peña Nieto, roben, vayan a un Oxxo, a lo que sea, roben productos. Dejen que la pinche vieja que atiende ese Oxxo, que le explotan, le llame a la policía. Cuando llegue la policía, ustedes digan, mire, chota, estoy pidiendo disculpas, me acabo de robar tres pinches galones de leche, porque la chingada vieja que tengo allá se chinga veinte al día. Tiene unas pinches nalgotas grandotas, la pinche vieja babosa. Y le tuve que, me tuve que robar todo lo que hay aquí, porque no le ha ido como llenar la pinche barriga. La policía le va a decir, ah, sí, te lo robaste, sí, pero estoy pidiendo disculpas. A mí me valen, madre, las pinches disculpas. Vándale, vamos pa'l bote, hijo de la chingada. Así le van a decir. Pero resulta que este pinche viejo, fíjense al cinismo que hemos llegado. Al cinismo de que un presidente corrupto pida disculpas por un enriquecimiento ilícito. Se robaron el dinero. Hicieron contratos con el gobierno, el grupo IGA. Hinojosa Cantú está metido en el Panama Papers. Acuérdense bien. Está reprimiendo a los maestros. Asesinó personas en Ayotzinapa. A los normalistas. También a gente que está protestando. Tiene al doctor Mireles en la cárcel. Es mafioso. Hizo lavado de dinero. Es corrupto. Se enriquece y pide disculpas y no pasa nada. En qué México, este México va a ser recordado. Recuerden, como el México donde los políticos eran demasiado corruptos, pedían disculpas y no hacíamos nada. Esta declaración en cualquier país, yo creo hasta el más agachón, como el del Perú, ese que en vez de pinche país no sirve para nada tampoco, o Chile. Pero si un presidente dijera eso, van y lo chingan. Es lo madre. Se está burlando el viejo cabrón. Ese pinche viejo, ya deberíamos de agarrarlo entre todos los mexicanos. Y es lo madre que digan que es violencia. Y agarrarlo y amarrarlo en un pinche poste al hijo de su puta madre y ponerlo en evidencia nacional, que es un pinche rata.